Quinto por ahí, un homenaje al sonero del pueblo, Marvín. Fuego a la quicotea, para que suelte a Dorotea. Fuego a la quicotea, para que suelte a Dorotea. Fuego a la quicotea, para que suelte a Dorotea. Esa negrita está en diabla como yegua, esa mamota patea. Fuego a la quicotea, para que suelte a Dorotea. Fuego a la quicotea, para que suelte a Dorotea. Fuego mamacita, mira, la quicotea ya no puede caminar. Pues le falta una patita, no da pa'lante, tampoco pa' atrás. Fuego a la quicotea, para que suelte a Dorotea. Fuego a la quicotea, para que suelte a Dorotea. Fuego a la quicotea, para que suelte a Dorotea. Fuego a la quicotea, para que suelte a Dorotea. Fuego a la quicotea, para que suelte a Dorotea. Fuego a la quicotea, para que suelte a Dorotea. Fuego a la quicotea, para que suelte a Dorotea. Fuego a la quicotea, para que suelte a Dorotea. Fuego a la quicotea, para que suelte a Dorotea. Fuego a la quicotea, para que suelte a Dorotea. Cuando alqueta mira que ahora te enseña Juego a la jicotea Y que ahora sí que llegó la riqueña Juego a la jicotea Juego que juego, juego a la jicotea Juego a la jicotea Toda tú con la más linda que yo bailo con la más fea Juego a la jicotea La pelea está tabrosa y mira cómo mueve la balea Juego a la jicotea Oye, yo no sé lo que le pasa a nadie Juego a la jicotea Juego, juego a la jicotea Juego a la jicotea A que baile la rumba a esa brosa mirada Juego a la jicotea Que suerte, que suerte a Dorotea Juego a la jicotea Juego, fuego, fuego en candela Fue en Puerto Rico, en Timbeves, Camaleo Reyes ¡Oh, bella, oh! Juego a la jicotea ¡A la piano, Mr. Quique Sánchez! 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 ¡A la piano! ¡A la piano! ¡A la piano, Mr. Quique Sánchez! ¡A la piano! ¡A la piano! ¡A la piano, Mr. Quique Sánchez! ¡A la piano! 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 ¡A la piano, Mr. Quique Sánchez! ¡A la piano! ¡A la piano, Mr. Quique Sánchez! 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 ¡A la piano, Mr. Quique Sánchez!